Mini espías, hoy vamos a espiar la historia de algunos deportes que se practican en el Istmo de Panamá desde hace varios siglos. ¿Saben que en la época precolombina aquí en Panamá la etnia novebugle practicaba varios deportes? Entre ellos estaba el juego de la balsería, en donde con un grueso palo de madera de balso trataban de pegarle al oponente en las piernas mientras éste intentaba esquivar el golpe por medio de bailes o saltos. También practicaban un tipo de lucha que se parece mucho a la lucha greco-romana. Ahora viajemos en el tiempo al 21 de octubre de 1882, cuando aparecen las primeras noticias en los periódicos Star and Herald y la estrella de Panamá sobre el béisbol. Entre la década de 1880 y 1895 se realizaron varios partidos de béisbol entre los trabajadores de la compañía del ferrocarril. El nombre de los equipos eran el Panamá Athletic Club y el Panamá Railroad Company Club. En 1892 también existió en Colón el equipo Aspinwall Béisbol Club. El primer estadio de béisbol panameño fue construido por la organización Panamá Athletic Park Association y se levantó sobre un terreno baldío en la avenida A. El campo tenía solo una gradería y un palo de mango que marcaba el área del home run. Después de la separación de Colombia y con el comienzo de la construcción del canal de Panamá, se fueron formando otros equipos. Hoy tenemos grandes estrellas panameñas que han participado del béisbol profesional como Héctor López, Mariano Rivera, Carlos Lee, Rod Cariú y Omar Moreno, entre otros. Mini espías, ahora vamos a espiar el baloncesto. En 1909, Gresta Michal era el profesor de Educación Física del Instituto Nacional. Su nacionalidad era costarricense y se encargó de que le diera un espacio para las clases de gimnasia. Allí colocó dos canastas. En 1913 llegó al colegio el coronel guatemalteco Gabriel Barrios, quien junto a Michal dio inicio a las ligas de baloncesto. Hubo partidos amistosos entre estudiantes panameños y los miembros de la Asociación de Jóvenes Cristianos de la Zona del Canal. También, entre los años de 1916 y 1917, hubo partidos entre el Instituto Nacional y la Escuela Superior de Balboa de la Zona del Canal. Los fanáticos de este deporte se dieron cuenta de que era importante construir una cancha de baloncesto y entonces construyeron en la Avenida Central la Cancha de los Pumas. Más adelante nació la organización de la Liga de Baloncesto y el presidente fue el coronel Barrios. Había cuatro equipos, el de la Estrella de Panamá, la Compañía Fuerza y Luz, el del Instituto Nacional y el del Hudson Exx. En 1924, el equipo de baloncesto panameño jugó contra el equipo de la Universidad de La Habana. ¡Ganamos los dos partidos! En 1938, el equipo femenino de baloncesto de David Chiriqui participó en los cuartos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Panamá tiene jugadores de baloncesto que han hecho historia, como Rolando Blackman, Lorenzo Charles, Gary Forbes y Rubén Garcés, entre otros. Ahora, espiemos la historia del fútbol en Panamá. En 1919, los campos de cricket que existían en Panamá fueron convertidos en campos de fútbol. En ellos jugaban tres equipos, Standard Oval, Cable High y los Rangers. Estos equipos estuvieron conformados por inmigrantes de Barbados y Jamaica y por residentes de la zona del canal. Los Eastman Foot League fue la primera liga de fútbol en donde participaron los panameños. Duró hasta 1923. En 1925, nació la Liga Nacional de Fútbol, que también lideró el coronel Barrio. El mismo que impulsó el baloncesto. En 1926 comenzó un campeonato de fútbol con sede en el Instituto Nacional. En los cuartos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en 1938, Panamá venció a Venezuela en el partido del 12 de febrero. ¡Mini espías! ¡Cuántos buenos momentos nos ha traído el fútbol! Figuras como Romel Fernández, Jorge y Julio Deli Valdés, Felipe Baloy, nos han llenado de orgullo y qué decir de nuestra querida selección nacional. En el futuro, la historia contará que los panameños, bajo el nombre de la Marea Roja, nos uníamos en una sola voz para apoyar a nuestra querida Cele. Espero hayan disfrutado todas las historias que hemos espiado de Panamá y el mundo. ¡Mini espías! ¡Nos vemos en la próxima temporada de La Espía de Historias! ¡Mini espías! ¡Mini espías! ¡Mini espías! ¡Mini espías! ¡Mini espías!